Desde la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana en Bogotá, el Alto Comisionado para la Paz informó que el listado que entregaron hoy las FARC sobre sus hombres en armas desde las zonas veredales podrá variar después de un proceso de verificación al que será sometido. En este momento hay 6.800 que están en las zonas ya certificados en el listado como hombres de las FARC, a esos hay que añadirles unos que no están en las zonas sino en Bogotá y los milicianos que entendemos pero tenemos que esperar que será una cifra de aproximadamente 3.000 y están en este momento todavía en construcción. Una vez verificados estos listados se procederá a la acreditación y tránsito a la legalidad definida entre el gobierno y las FARC.